Bueno, sobre el tema del financiamiento, como ya lo hemos debatido el primer punto, nosotros la experiencia que tenemos las dificultades y la experiencia que han tenido otros países que también nos brindaron sus experiencias, es que el financiamiento no vaya solamente para la campaña, sino más bien el financiamiento vaya durante toda la gestión de un candidato que gane porque los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas necesitan con ese financiamiento capacitar a sus militantes porque algún día lograrán hacer servidores públicos. Por eso digo, en los pueblos indígenas, pues si bien correctamente se eligen por usos y costumbres, de la misma forma no solamente se reúnen para elegir a su candidato, a su representante, necesitarán seguramente darle seguimiento durante toda la gestión y tener que convocar a tus pueblos que son dispersos y eso se necesita recursos, se necesita financiamiento. Por lo tanto, en el punto dos, nosotros tendríamos nomás, y la experiencia que hemos tenido, a veces, muchas veces, no se hace seguimiento a los asambleístas. ¿Y por qué? Porque precisamente no se tiene, por ejemplo, la capacidad logística para reunirse cada día y qué es lo que están haciendo, o pedir, rendir cuenta. Y es por eso que en el tema de financiamiento, para nosotros es de gran importancia porque si bien no tenemos los conocimientos, la base de las comunidades, y entonces le decimos a nuestros representantes asambleístas, ya pues, hágame este proyecto, ya pues, vaya a la hora de condición, vaya a la hora de condición, vaya a la hora de condición. O sea, es porque el sentido común lo piense así. Entonces necesitamos nosotros capacitarlo. Gracias.